¿Qué tal amigos? Televidente de Noticinco les saluda Jessy Leta Enrique. Hoy es 21 de mayo del año 2018. Gracias por acompañarnos una vez más. En esta edición vamos a presentarles el debate escolar que se realizó en el Ignacio del Colegio Moravo, donde estuvo participando el Colegio Moravo, secundaria, tercer año, verso Colegio Moravo, secundaria, segundo año. Y a Charlie Granizo. Estos son los chicos y chicas que estarán representando a cada año. Y en este momento les voy a presentar a ayudados de esta mañana. Sasha Castillo de la campaña, cambiadora, solo aslo. ¡Un aplauso! Hillary Wilson también de la campaña, cambiadora, solo aslo. Nelson Eri. También se va a estar recordando esta mañana. Y a continuación vamos a poner los micrófonos a nuestro moderador, Alonso Flores. Un fuerte aplauso por favor. El micrófono, ya han venido a apoyar a su hijo del año. Ya hemos presentado el número de este año. Vamos a empezar con una primera dinámica para que veas quien se hace primero. ok, la dinámica es simple vamos a jugar pierna, papel o tijera el que pierde va a empezar a contestar entonces elegimos uno de cada abajo vamos, uno de cada abajo recordar que esto está siendo transmitido para empezar a la costumísima y también se ha visto por más distinto ok listo vamos a jugar pierna, papel o tijera a la primera de la izquierda empecemos pierna, papel o tijera va de nuevo pierna, papel o tijera ok la dinámica es simple van a sacar un papelito de este lado ok bueno la pregunta es si la policía nacional pone el límite de horas para los adolescentes para estar en la calle eso es significado en el caso de sus derechos porque no sé si la policía nacional pone el límite de los adolescentes no sé si la policía nacional pone el límite de los adolescentes no sé si el límite de los adolescentes no sé si la policía nacional pone el límite de los adolescentes no sé si la policía nacional pone el límite de los adolescentes para estar en el caso de los adolescentes para estar en la calle eso significa violentar sus derechos porque sí, 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 violentar sus derechos porque conforme a la ley de la niñez y la adolescencia no sé si la policía nacional pone el límite de los adolescentes no sé si la policía nacional pone el límite de los adolescentes que está a horas de la noche demasiado tarde en par día o en etc no debería estar esa hora sus padres pueden estar preocupados o también los padres no se preocupan demasiado por sus hijos así que de alguna manera sería bueno aprobar la tarea pero de otra forma también sería bueno el proceso de edad muchas gracias hay una que sea vamos a ir a administrar en este lado recordemos que podemos administrar las veces que queramos es que cuando estemos de acuerdo porque no tiene la pregunta vamos a administrar las veces que queramos todos tenemos que participar de esto entonces en el primer momento pasamos a la segunda pregunta en este lado y estamos a sacar un partido la pregunta es ¿por qué consumir como la cosa que no está normal o como la cosa así como fumar sin partido o en el que hay que mirar con él? en mi opinión si es como que consumirlo bajo algo que está normal ya que son ilegales y condenados a la ley de reforma de la ley número 7 y condenados a la piel la ley sobre pacientes psicóticos y culinantes cunantes siempre es que no van a tener a su familia con la ayuda y la seguridad mientras que el árbol y el sistema por la parte en la parte como los ciudadanos y que son muy comunes en la parte entonces muchos estudiantes como los pacientes La mayoría de las personas son un autor, así que en este sentido los principios se comunican en la vida, porque se consideran como algo natural. Pero la verdad es que el autor es un poco más bien, más fresco, y se quedará en la forma de que el autor. ¿Alguien más los grupos? ¿Es que se pueden amistar? ¿Alguien más los grupos? 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 o a otros, siempre dicen, es para hacer moda, para estar en el ambiente, entonces, ¿es el ejemplo del alcohol o dañar el mismo, pero para estar en el ambiente? Además, desde pequeños siempre vemos, o sea, nuestros padres, ejemplos, nuestros padres son alcohólicos, etc., lo vemos bebiendo, algo así, si los padres están ingiriendo el apoyo, desde los niños, no entiendan todo el malo, cerca de nuestra revuelta, damos un buen ejemplo, los niños no son muy obedientes, digamos, sino vamos a hacer, sino con las cadáveres que se hagan, sino vamos a tratar de seguir el medio de los cabos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. En la sociedad, a través de los propósitos de la sociedad, no es peligrosa ni más, como sea la situación es un enemigo, así. Mientras que en la sociedad, en la sociedad, le da la ley, le da la ley a la ley, le da 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 la ley. Muchachos y muchachos, nosotros sabemos que todos los que toman drogas, nosotros no tenemos que caer abajo del respeto, a lo contrario, dicen que no es la de las patadas, muchas gracias. Aplausos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La buscando a este thingsrences Con gracias! Estancia! ¡Gracias! abashed! ¡Gracias! seize' ¡Gracias! Pero que pusieron algunos ejemplo de que justamente los papás o mamás pensamos que son cosas normales de que hacemos en el hogar la financiar a nuestros hijos y hijas voy a ir de wort menos y como las preguntas En la planita número uno, sí que es el candidato del fútbol de Benito, porque mencionaba más acerca de algunas de ellas, mencionaba con enormes situaciones en que sí, tenemos que conocer estas familias y también, pues, el millón de que manejaban. Y el resto de los participantes, aquí, uno no puede conmigo, chicos o chicas, hay que conocer sus derechos y recordarles que también tenemos derechos. Como adolescentes, como jóvenes, es muy importante porque a veces cuando miramos de qué hora, no sabemos cuándo se nos está violentando el derecho y qué es lo que sucede, nos sentamos haciendo máximas de grabar. Muchas veces no podemos identificar situaciones en que a mí se están prohibiendo para hacer algo y siento de que es algo normal y casual de algo. Sabemos de qué ustedes están aquí en los objetivos, en los minutos, es que en el niño, música, me siento, me siento noventando. Y muchas veces en la casa, en la casa, un niño pequeño se puede ser eso. O sea, a mí me ha pasado como mamá. Mamá, pero es que vos no tenés que cuidarme. Acuérdate de qué es el problema, acuérdate de qué, no porque yo soy pequeño o pequeña, yo no puedo dar mi opinión, yo no puedo participar en las cuestiones dentro de las familias. En la pregunta número dos, porque con su micrografo es lo que estamos hablando con un cariño, como su macerador, como el ingeniería de las alcohólicas, quiero estar en el punto de que todos aquí sabemos que son las flores, sabemos lo que es malo y lo que es bueno para nosotros. Pero muchas veces, chicos, chicas, nosotros tenemos que saber como personas cómo enfrentarnos ante alguna situación. En el trascurso de nuestra vida hay presiones que pade, hay momentos donde nos presionan a hacer algo que nosotros nos queremos. Y para mostrar a la medicina o para demostrar a la gente o a la gente o a la gente o a la gente de que no tenemos miedo, muchas veces aceptar hacer algo que a nosotros nos nos gusta. Un ejemplo único es cómo el machismo incluye en esta situación. Incluye en la manera de que hay para ver su mamá de felices. O que el día de que todo se va a pasar a tomar una botella de cerveza o una botella de licor, va a ser conmigo porque nada más que el coquino o hija andaba ahí a su día tomando. Va a ser porque hay tenido. Y a veces, como padres y mamá, hacemos actos de la casa inconscientemente sin darnos cuenta de que es triste, es un ejemplo que es imposible que estamos hablando de la medicina. Y yo, mi cariño, se transmite. Porque si yo como mamá, con un jugador, mi niño o niña va a decir, ah, eso es normal que son más, porque si mamá lo vamos a utilizar para los otros. Si yo sé que todos los ingresos y mamá habían comprado una cantidad de cerveza, los hijos van a meter el voto en el ejército. Sin embargo, sin embargo, no porque crecimos en esta casa, ni habiendo en esta situación, significa que nosotros vamos a seguir este paso. En la tercera pregunta, necesidad de alimentación o no creación o de una situación que no va a reaccionar desde la comunidad únicamente por otras situaciones, no puedo evitar el porqué. Me gustó este mencionado, la importancia que tiene la familia en esta situación. Sin embargo, sabemos de que o les daba la presentación. ¿Ustedes creen que todas las familias son perfectas? ¿Ustedes creen que yo como mamá yo estoy preparada? Muchas veces en el transcurso de la educación de nuestros hijos nosotras vamos aprendiendo de acciones y de errores. podemos memorar este libro con nuestra familia. Algo que quería resaltar aquí como adolescentes, como jóvenes, ustedes participan en diferentes espacios. Chicos, chicas, aunque decimos que no hay que dejar todo el trabajo a la organización o a la organización de los niños. Sin embargo, en el colegio, en el colegio, la participación en las estructuras sociales, ¿saben lo que hacen? Esa está ahí, es la charla. Nos alimenta, nos empoderan, nos hace más fuertes y nos preparan para enfrentar a diferentes situaciones. Nos preparan para que nosotros podamos decidir el no ante una situación de que se preocupan. Nos preparan en el sentido de que muchas veces no sabemos de que la humanidad ha pasado por una situación y participan en las actividades de la familia ayuda a cambiar la mente en este trabajo de la familia. Y la cuarta parte, ¿qué harías que te das cuenta que tu mejor amigo o amiga está en una situación de dolor de que se muestra la capacidad de que no educarte? Lo que mencioné, al final sacó el que va a la sección o no para no tomar la idea de que yo mismo. Al final de que si voy a ir abajo caída, de que la necesidad de que la necesidad de mí. Entonces, tenemos que saber cómo reaccionar ante esos fuertes vacíos. Tenemos que saber cuándo le decís no y cuándo le decís sí. Y muchas veces, muchas veces sabemos de qué, como amigos, como familia, me damos la escapa a una persona que está con un mejor. Muchas veces discriminamos a ese grupo de trabajo de chapada. Muchas veces papá y mamá no quieren que nosotros habremos consultando porque consultamos al chat con los marihuana, donde tenemos que escuchar y colar en el marihuana. Y como padres y madres de la familia, les prohibimos a nuestro hijo y hija hablar con ese amigo. Pero también es bueno de que podemos involucrarnos con nuestro amigo. Mostrarle a qué, qué, qué importamos. Pero hay situaciones en donde llega nuestra intervención. Ya que si la persona en nuestra tradición se le en un traducido no la ha visto, sabemos que la tradición es una tradición especializada. Ahora, los resultados ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién está ganando un saludo? Bueno, ¿Quién tóxica? Quiero pedirle a los otros a que se pongan aquí. Y ahora quiero decir, me cubro de un aplauso a estos estudiantes. estudiantes. El grupo segundo sería el grupo mano con 69%. ¡Gracias! ¡Gracias!